¿Qué tal mis amigos? Aquí los amigos de siempre, Los Saleres del Barranco. Queremos enviar por ahí un corrido para todos ustedes, para todo nuestro público. Lleva por nombre por ahí. Los Cremas, seguro que sí, de lo más necesito que traemos. Especialmente hasta Torreón, Coahuila se va a este corridazo. Y dice más o menos, así oiga, Los Cremas, Los Saleres del Barranco. Y dice, oiga, dice... Chaparritos muy alegres, se pasean en todos lados. Y me tocó saludarlos, en un rancho allá en Durango. Con guistito y con cerveza, la banda estaba tocando. Y también un acordeón, la fiesta estaba alegrando. Los dos hombres de negocios, y cuando pueden tristear. Se amanecen y anochecen, y así ellos la cotorrean. Jalando los dos parejos, siempre están pa' las que sean. Nunca se andan por las ramas, su amistad es muy sincera. Tienen fachada de Cremas, pero son muy amigables. Respetosos con la gente, no vayan a equivocarse. Con damas y con amigos, siempre listos pa' calarse. No los agarran cansados, si se trata de fiestarse. Por Torreón y por Jalisco, los han de ver muy seguido. Por México y Culiacán, también son bien recibidos. Por Las Vegas y Miami, los Cremas se han divertido. En un yate por el mar, o apostando en los casinos. Compa Marco y Compa Rorras, los dos son grandes compadres. Son socios y se respetan. Quien ha sabido llevarse, la empresa bien la manejan. Ser jefe no está tan fácil, todo tiene su nivel. El negocio es importante. Saludan a gente chica, saludan a gente grande. Ellos no hacen distinciones, pues todos somos iguales. Lo dicen y lo sostienen. Su palabra es lo que vale. Ya se despiden los cremas, porque el sol ya volvió a darle. Gracias.